Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos donde dejamos el episodio pasado, gente en el que bueno, después de una pelea ahí como dentro de una iglesia, hemos triunfado, he cortado el video ahí básicamente porque se llevaba más de una hora, pero bueno, aquí estamos ya en la siguiente zona, o sea, estamos aquí para llegar a esta zona a la que no hemos ido, que es desconocida, pero bueno, cuando en la iglesia me dieron un cofre con un gorrito, que me dieron este gorrito gente que se lo puse teman porque da un 100% de posibilidad de crítico hermanos y que estamos arriba. Así que como este tiene también el salto, puede posicionarse arriba siempre cuando quiera, o sea, está muy, 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 muy épico, siempre vamos a pegar críticos, eso está muy bien, ya estamos pegando crítico bastante seguido, ahora con este man va a ser siempre, o sea, siempre, siempre que estemos arriba y el enemigo abajo. Aunque si el enemigo está arriba y nosotros arriba, quizás también cuente, ah, porque dice de una posición elevada, no dice que le saquen la ventaja al enemigo, bueno, no sé, en verdad que quiere decir eso, pero bueno. Esta zona es nueva entonces. Nueva locación de hacer, eh, descubierta valle de acero. Bien, la otra vez, a molestar. Hey, ¿un otro grupo de tribuna de policía? Los guerrilleros Longgong, que guardaron el dinero y la sacaron, solo lo que necesitamos. ¿Quién le importa a un par de maschines de pesca, ¿verdad? Ok, a ver, aquí voy a cambiar este, voy a poner este, lógicamente, y aquí voy a poner, eh, la PEM, esta, va a la PEM. ¿Deberíamos pelear desde aquí arriba o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, bros. Acá arriba estamos en una posición muy privilegiada. Ya, empezamos, eh, gente. Ejecutor polis, ejecutor polis. Ya, empezamos. Primero este man que está patrullando, vamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Uf, les hace mucho, eh. Uy, le hace el otro también. Lol, qué grande. En cadena. Boom, 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 hermano, unidad de polis bot, hermano, se fuiste al pozo, bro. Y tú, de hecho, puedes matarla. Espérate, tengo que ponerme aquí. Ahí sí. Uno menos. Tengo la pistola para neutralizar a algunos, pero no me interesa. Si puedo matarlos, es mejor. Ok, llegaron más, eh. Ahí se activaron más. Puso guardia, hermano, así que no me voy a mover. Creo que puso guardia, o sea, siempre ponen guardia. Son muchísimos, eh, por cierto. ¡Ay, no! ¡Vormi! Voy a matar a ese. 25% de posibilidades. No te lo pudo creer. No, entonces le mato a cuál, a ese. Perfecto, lo hicimos crítico. Ah, y lo dejé inutilizable. Así que con este quizás pueda... 50%. Es que está en una cobertura alta, hermano. Posibilidad de quemar y esta vez posibilidad de Pem. Voy a darle a este man. Pem, perfecto. El tema es que ese tipo está en una posición elevada, vieja. Y no le puedo pegar. Puros guardia, eh. Pero si yo no me muevo, todo bien. Ese man tiene que moverse. Ay, no se movió. Lo que sí puedo hacer, es matar a este man. Básicamente volver a desbloquear el poder de electricidad. Cien de crítico. ¡Vámonos! Les toca. Mientras no me mueva, todo bien. ¡Qué pesado que es! Uy, me hizo 3 de daño a Vormin, eh. Polisbot. Bueno, vamos a matar a ese. No, de hecho... A ese. ¡Toma! 15 de crítico, hermano. ¿Tú? No, está con Pem. Mata a ese. ¿Qué sé yo? El único que está sufriendo es Vormin. Uh, ok. No me gusta, eh. Bueno, paró de... Bien, bien, bien. Paró de pegarme. Perfecto. ¿Falló? Mierda. A ver. ¿Qué es un objetivo no válido? A ver, espérate. Debería empujarle, ¿no? Uh, se hizo daño abajo. ¿Tú? ¡No! Me arrepiaste. Let's go. Es que este más no está en cobertura. Puso guardia, eh. Es que el Vormin no está en cobertura. El oro le va a pegar. Bueno, fallo. Ven, está recibiendo todo el daño del otro, hermano. Holy fuck. Ponte en cobertura, puto de mierda. Pero en una cobertura alta, qué sé yo. Espérate, tú mataste a este de acá abajo. Eh, ¿no está en línea de visión? El tema es que me va a reventar. No seas estúpido. Dice mi nombre, Gizwipe. Es Faro. Es Faro. Ahora tú, bro. Ponte aquí. Y comete una... Un botiquín. Ah, comete un botiquín. Tenemos muchos botiquines. Ni tantos, en verdad. Ese man, el unis polis bot de ahí arriba. Bueno, voy a matar a este man. ¡No! ¡Shit! ¡Sí! De casualidad le maté, porque le di crítico. Hermano, esta unidad polis bot me está... No puedo ir más. Tengo que moverme. 50 de matar a este man. Vamos. Bien. Perfecto. Otro menos. Ya son dos menos. 50 vamos. A ver, dale esto. No le da. 75. Bueno, dale con esta. Bien. Bueno, ese man está ahí. Falló. Pero da igual, da igual, da igual. Voy a poner, correr y disparar. El tema se tiene que mover rápido. ¿Dónde están los cabrones? Tengo esta arma, eh. ¿Verdad? Acá hay un ejecutor polio. Este es el que me está jodiendo. Bueno, de llegar enfrente hay más. Eh, what the fuck. Unidad poli bot. Bueno. ¿Qué sé yo? Voy a moverme. A ver, espérate. Es el único que me queda, ¿no? Es que si salto acá. Va a quedar solo. No tiene mucha vida tampoco. Prefiero venir para acá adelante. Puedo tener serios problemas aquí. Voy a saltar acá. Me da igual. No. Es que los que me están disparando son los de acá adelante. Así que me voy a poner aquí. Una cobertura alta. Les toca. Se me han bajado. Perfecto. Ese es el que está jodiendo. Bueno, puso guardia. Voy a moverme. Hacia acá. Me va a disparar, eh. No, no me disparó. Perfecto, no me vio. Magnus. Es el que más vía tiene. Así que ven, ven tú. Le va a disparar. No. ¿Podrías recargar esta arma? No. De hecho, podrías. Sí, recargar. Y tú, ponte aquí. Vamos a subir allá, gente. ¡Oh, no! Falló, perfecto. ¡No! ¡Mierda! Ese no falló, vieja. Este man no se puede curar. Flipió por mí, eh. Me da igual. No, tengo que recuperarlo, hermano. A ver, ¿puedes tirar esto? Dime que sí. No. 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 Gracias por ver el video. A ver, estos manes están súper arriba, vieja. Yo voy a tener que venir con él. ¡No! Mierda, un botiquín más por retarder. ¡Ah! Pero es que odio cuando pasa eso, hermano. Te lo juro, por... ¡Bua! ¡Qué puto sad, vieja! ¡Qué puto sad! ¡Es que mira, ahora le van a focusear a full! ¡Mira! Bueno, falló, menos mal. No puede ser, hermano. Tengo que subir, gente. Están aquí en el último fucking piso. ¡Vamos a dormir, sube por aquí! ¡Vamos a dormir, sube por aquí! Pero no tienes el arma cargada, ¿no? No. Pero da igual. Ven. Y ahora tú, bro. Dale a este, por favor. ¿Por qué no va álido? Bueno, voy a subir. Van a focusear ahora al farro, eh. Farro quizás muera ahora. Pero yo va a morir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falló? ¿En serio falló? ¿Por qué no le puede dar, hermano? Bueno, voy a poner corre y disparar. Y voy a llegar acá arriba. Púdrete. Vamos, crítico, 30%. ¡Eso es el critiquín del poder! Tú recarga. Bueno, tienes que moverte, ¿no? Estoy subiendo por el puto edificio de este loco. No, no da. Va a morir farro, pero da igual. No la voy a recuperar ni nada. ¿Qué? Ah, bueno, se movió aquí. Puso guardia, eh. Ya, no voy a mover al farro, lógicamente. Voy a pegarle así para destruir la cobertura. Perfecto. Y tú. Hazte ir a mover y disparar. Para que este man... ...te pegue. Eso es. Tanquea, puto. Pégale. 40% de matarme. ¡Bien! Muerto. Ya solamente queda el que está abajo, eh. No hay línea de visión. Bueno, voy a poner guardia. Bueno, buen salto. Ok. Me facilita el trabajo. Oh, shit. Ni tanto, eh. Ni tanto me lo facilita. Porque ahora... Voy a dejarlo aquí atrapado, gente. Que no se pueda mover, cabrón. ¡Ey! Lo dejé inmovilizado. Perfecto. Ya está. Gané. Eso era todo, bro. ¿Por qué se... Bueno, la quisieron. Vamos, ahora full pegarle, eh. Full pegarle y ya estamos. No sabes a quién estás maldita. ¡Vamos, hola! Púdrete, ya está. ¡Oh, hermano! ¡Qué pedazo de hole y de batalla, vieja! ¡Oh, mate! ¡Qué pedazo de batalla! ¡Rip va a estar feliz! ¡Ahora, tenemos una misión para terminar! ¡Un buen botín, eh! ¡El pescado, eh! ¡Buah! Ella misma. Ella lo dijo, o sea... Los robots son la clave. Antes había una parte de robots... ¿Se acuerdan? En la que no robé. ¿Dónde era esa parte? No lo recuerdo. Pero hay un montón de cosas aquí, eh. Me detenido. Mira, ahí hay algo... Pero por acá también. ¿Dónde estoy, por cierto? Uf, estoy aquí. En el Valle de Aceros, que normal se llama Valle de Aceros, o sea, con razón. Eh, un botiquín. Dame algo guapetón, por favor, eh. Un gorrito, ¿qué? 25 más de alcance de arma, solamente al niño en dos. Uh, chatarra de robots. Chatarra de robots por 12. Uh, eso no lo había visto. Arriba es viano, ¿no? Buah, vieja, qué grande, eh. Ya está. Mucho botín aquí, pero mucho, eh. Ya está. Vamos a ir ahora al Jardín de Jiko, pero... Uf, tenemos campos de metal. Campos de metal, aquí también, ¿en serio? A ver. ¿Verdad que me había llamado antes, el cabrón? ¡Sim. Dejado, ahora al Jardín. ¡Verdad que te salen de noticia, el estado muy alejado! Gracias. Transportador Necesito subir A algo Voy a guardar Hay robots también Pero no hay nada para subir Mierda El medbot hay que matarle, pero También hay que matar a este mal No 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 No, 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 no. Fan de los raíles. Fan de los raíles. De esto, o sea, fan de esto. Eh, mira, acá hay algo para alto, eh. Aquí tiene que ser, hermano. Es que tengo que estar en algo alto para... Para el crítico también. A ver. Vamos a esperar a que vengan estos manes. Ya atacamos. Vamos a atacar al piro primero, gente. Me van a escuchar todo el mundo aquí, pero me da igual. Guardamos otra vez. Y al ataque. Tú. Pégale al piro. Es faro. Es faro. Faro es love. Faro es life. ¿Por qué 75% del faro? 100% y 45% de crítico. Vamos. Muerto, piro. Let's go. Easy, peasy. Sí sé que me han oído, pero bueno. Tú ponte aquí. Mierda, debería haberme... Vamos a matar a este man. A pegarle. Oh, shit. Ok, para la primera. Siempre para la primera arma, eh. O sea, la primera bala. Son normales. Como su pasiva. Mi cobertura, puto. Ese incursor hizo mucha damage. Lo cual me las va a apagar. Mierda, estoy con esto. Holy fuck. Mierda, estoy con esto. Mierda. A ver, espérate. Voy a primero sacar al... Voy a usar al... A este man. Voy a ponerlo aquí. De hecho, ¿podré destruir la cobertura esa o no? Pero no me la juego. Voy a ponerlo aquí. Y le voy a empujar. Toma. Puto. Tú. Faro. O sea, te dime si le puedes pegar a ese. Sí, le puedes pegar. Así que cambia el arma. Recarga. Y pégale duro contra el muro. Y como tampoco le voy a matar con este man. Bueno, igual no... Buah, es que debería haber... Debería haber venido con el control mental, hermano. Debería haber venido con el control mental, hermano. Ahí hay otro transportador. Pero voy a darle al cazador de allá. Cabum. Perfecto. Revivió a uno, ¿no? Ah, no, controló a ese. Uh, shit. No, 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 no. Va a tener que cargar partida. Cargar partida y... Y ojito. Cargar partida y ojito. Porque... Espérate. Control mental, vamos. A ver si pongo esto de emboscar. ¿Por qué no le da? Bueno, vamos a matar a Arturo primero. ¿Por qué 75%? Ah, porque no tiene tanto rango, quizás. Bueno, ese man explotó. Y tú, man, también vas a hacerlo. ¡Ay, verdad! Y aquí venía toda la torpe de Agustín y Garchada. Se movieron diferente, ¿ah? Ok, falló. Perfecto. Me interesa controlar a este incursor. Sí, perfecto. Puedo hacerlo. Bien. Y este man va a tanquear. No tanto, pero va a tanquear. De hecho, voy a caminar. De hecho, voy a correr y disparar. Y lo voy a poner aquí para empujarle, hermano. Este man va a ir al centro de batalla. O sea, este man no tiene que estar arriba. No tiene que estar aquí al medio. Porque aparte se puede ir curando. Hay que matarle rápido porque controla a la gente, ¿eh? Va a revivir a uno. Bueno, prefiero que reviva a uno antes de que... Va a revivir al tiro. Revivió a uno y me controlo. ¿Me está jodiendo? Bueno, me devuelvo las balas. Ah, puto. Bueno, a ese. Da igual. Ese está para tanquear. Bueno. Perfecto, perfecto, perfecto. Está bien, está bien. El incursor ha hecho su trabajo. Es que el control mental es muy bueno porque aparte... ¿Para dónde se va ese man? Oh, shit. Eso, mierda. Porque aparte tanquea, ¿sabes? Bueno, espérate. Voy a recargar. Critico, vamos. No, porque hermano, no podía parar ese ataque. Podía parar todos menos ese, hermano. Ese tiene 11 de daño, me parece que le mato, ¿eh? Sí, vamos. Eres un MVP, loco. Incursor. Eres el fucking MVP de la vida. ¡Eres el fucking MVP de la vida! ¡No, le fue tal Posso! ¡Esto es el último! ¡Muy bien como muerto! ¡Full, Polvobotch! ¡No! Llamó a los plebeyos, ¿eh? Bueno, perfecto, falló. Llamó a este man. ¡No! ¡Vieja! ¡Holy shit! Detección de enfermedad. Cuidado de proveedor. ¿Voy a venir acá? ¡Oh, no! Bueno, a ver. ¡Vamos, juégatela! ¡Eso es! Bien, y se quemó así que el otro turno se muere. ¿O no? No se quemó. Está con... No, hermano, espérate. Van a usar una granada acá, ¿eh? Para matarle al Pirono. Quiero que me tire mierdas. ¡Farrow! Un movimiento raro de tu parte, pero... Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si le hace crítico, se mueren los dos. Ah, bueno. También puede fallar, ¿no? Bueno, él también falla. ¡Uh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! Ese man tomó posición elevada, vieja. ¡Mierda! ¡Ese man tomó posición elevada, vieja! ¡Oh, shit! Ese cazador tiene escudos. Buah, que esa... Se puso complicada la cosa, ¿eh? Confirmativo. Él está bajando. A no ser... El 50% es que no vi el porcentaje, hermano. Voy a te acercarte de nuevo. ¿Tú vas a venir acá, Gormin? Campeón. Campeón. Empieza, Dóñito. Empezamos ahora, y voy fácil para ti. ¡Habimos! Baja, baja, eso, baja, bien, prefiero que ese está ahí y no haciendo nada, bien, 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 eso está muy bien. No, pero el oro cazador sí me dio, Farrow tengo que cambiarla de ahí, Farrow está muy, muy expuesta hermano. Voy a ponerla aquí. Voy a darle a ese cazador. Al que bajó, vamos. Toma, puto. Puedo controlar a alguien, eh. No me interesa ahora controlar a alguien. No me interesa matarle, 30% voy a matarle. Vamos, le maté. Y ahora, tú bro. De hecho, vas a venir a curarte un poco primero. Aunque está full vida casi. La verdad es que no. Aunque interesa el correr y disparar, ese sí me interesa. Voy a poner este acá para que tanquee, hermano. Solo para que tanquee, para que le den a este, le focuseen a este. Menos mal que no se cayó en la parte del tren, porque si no me corto un. Mientras está ahí, todo bien. ¡Eso! Salva Armin. Eso, 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 eso. Dale. ¡Eso! ¡Alva Armin! ¡Let's go! Armin se encarga de esto. Tu recarga. Y dale al bot. ¡Kabum! No revivas a nadie tú, cabrón. Tú, Farrow, recarga. Y dale a ese. ¡Qué lindo! Son los críticos, la puta madre. A ti vamos a ponerte aquí también. Aunque, espérate. ¿Se imaginan puedo tomar a este cazador con un 75%? Sería guapo, ¿eh? Aunque no me conviene porque quizás le deja de dar la energía, ¿saben? Así que no me la voy a jugar. Voy a darle a este nomás. Y si le deja de dejar la energía me puede controlar a otro y no. Paso, 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 paso. ¡Auch! Bueno, este man, este man estaba aquí para aguantar. ¿Por qué antes me hacían 6 de daño y ahora me hacen 3? ¿Están buenos hoy? Bueno, espérate. Voy a hacer que se coma este sin gastar turno, ¿no? Perfecto. Ponte aquí. No, no creo que tenga guardia. Quiero que le focusen. De hecho, podría darle con esta pistolita. Pim, pam, pum. Y muere el otro por defecto también. Así que con esta voy a recargar. Y le damos. Farrow, let's go. Farrow, full critiquines del poder. O sea, Bormin, no importa. Bormin está para eso. Farrow, ese equipo. No, no sé quién estás mechando con. ¡Muy bien trabajo! Ya está. ¡Este camino! Ya está, bros. Mira, ya está el... El cajón. Va, muchas cositas aquí, eh. So many cositas aquí. Mucha chatarra. Dame un arma guapa, por favor. Un arma buena. Una que me diga... ¡Guau! ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿De verdad? Alto cajón para esa mierda. Holy moly. Bueno, toca. Ahora. Ir aquí. Primero vamos a ir al arca. Me parece que ese lado del jardín es el último. Es la última etapa, eh. Así que voy a venir acá. Y voy a... No voy a cambiar a mis personajes. Esos son los que me gustan. Si vienen robots, ¡fum! Cambio ahí de armas y cambio de poderes. Si vienen humanos, cambio de poderes y todo. A ver, dime que tienes algo guapo. No. Ah, no, sí. Tenía que comprar aquí. Va a comprar botiquines. El jardín de Jiko. El jardín de Jiko. Eso es sorprendente. Bueno, ahí va a estar, ¿no? Salve a los viajes. Vamos aquí. El jardín de Jiko. Pero, gente. Vamos a pasar el jardín de Jiko en el siguiente episodio. Porque si continúa ahora, me voy a pasar de la hora. Y yo me conozco y no me voy a dar cuenta. Y gele, gente. Así que quizás dejemos el último episodio. Yo creo que es el último. No lo sé. Porque acá también hay espacio para recorrer. Pero yo creo que es el último. Si quieren que lo juegue, dejen su like, gente. Suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas cuando lo suba. Así que dicho esto, me despido. Un abrazo. Bye, bye.